El tema del coronavirus todavía está lejos, estamos blindando al país, estamos blindando al Estado para tratar de hacer el aislamiento de todos los pacientes que vengan de esta parte del mundo pero problemas con influencia ya lo tenemos aquí y el problema con la influenza es que puede ser letal en personas con algún problema o con los exámenes de la vida ¿Es más letal la influenza que el coronavirus? Si hacemos comparación de números absolutos Mira, hemos tenido constantes reuniones con el sector privado incluso con todos los consultores de las farmacias y también están preocupados por este tema entonces en este momento prácticamente todos los médicos de Tamaulipas estamos en la misma sintonía para la notificación de estos casos ¿Qué nos tiene que hacer para fortalecer esta red? Bueno, seguimos reuniendo, seguimos actualizando en el tema de enfermedades respiratorias y esperemos que en un futuro no muy lejano el virus se estabilice y forme parte de la ecología del virus respiratorio